Esto es real, esto es lo que vas a sentir si te infectas, vas a tener fiebre, mucha fiebre, la fiebre más alta que te haya dado en tu vida, no se va a parecer a las calenturas de catarro anual que nos da a todos, vas a respirar cortico como si te hubiesen puesto una tira de esparadrapo en la nariz y después le hubiesen hecho un huequito con un alfiler, vas a tratar de llenar los pulmones, vas a inhalar fuerte pero vas a sentir que todavía te falta el aire y eso te va a asustar, vas a toser mucho, tanto que te vas a cansar hasta casi desmayarte, vas a sentir como si hubieses corrido 10 kilómetros y eso va a ser cada segundo que estés aquí, cada vez que tosas te va a doler el pecho, los brazos, los ojos, la espalda, los dedos de las manos, los pies, vas a tratar de coger aire por el huequito en el esparadrapo que ya te conté y no vas a poder, vas a respirar cada vez más rápido y eso te va a llenar las venas de una mierda que se llama dióxido de carbono que es algo que te puede matar, entonces te voy a poner un pitico en la nariz para darte el oxígeno que tus pulmones no pueden fabricar, ese pitico te va a pelar la entrada de los dos huequitos por donde respiras y eso te va a poner aún más y si no puedes superarlo va a venir un doctor y te va a poner par de tubos de media pulgada garganta abajo hasta pasar por los bronquios y llegar a los pulmones, eso se llama respirador artificial o ventilador, es molesto y encima no puedes hablar o comer, vas a estar solo en una habitación cerrada, no podrás tener a alguien ahí porque lo vas a enfermar de la misma maldición que te está matando a ti, te vas a sentir tan mal tan solo que te va a dar ansiedad y vas a sentir miedo de morir, te vas a deprimir, eso va a empeorar tus síntomas, tu tos, tu falta de aire y es ahí cuando vas a entender el por qué te decían quédate en tu casa